Partido a partido, nosotros tenemos que jugar partido a partido, tenemos una gran plantilla, pero bueno, yo creo que lo más importante es nosotros hacer las cosas bien, estar metidos como estuvimos metidos hoy, yo creo que tenemos un gran equipo. Una nota que para nosotros es muy importante, pero bueno, yo creo que além de la defensa, todo el equipo que ha trabajado mucho, los delanteros, en la primera parte ha trabajado mucho, ahí ha presionado al equipo de Ohio, que tiene un excelente equipo, no olvidemos de eso, pero yo creo que es un trabajo conjunto de todo el equipo. Muy bien, Sergio siempre trabaja bien, voy a demostrar una vez más que ha hecho un buen trabajo, nos ha ayudado bastante, pero bueno, está aquí en un grupo y todos tenemos que trabajar con el intuito de poder ayudar al Madrid. El médico ha dicho que por ahora no está partido, pero bueno, siento mucho dolor, mañana voy a hacer una prueba, a ver cómo va a estar. No, todo es muy raro, como ha dicho, ¿no? El previsto era para ayer, pero nosotros trasladamos el partido para hoy, pero bueno, yo creo que lo más importante es que nosotros mantuvimos la concentración, con todas las dificultades que hemos tenido, pero bueno, yo creo que la equipa ha hecho un buen trabajo.